Entrega el gobernador Héctor Astudillo Flores dos escuelas rehabilitadas en Iguala. Se trata de la primaria Nicolás Bravo y el Kinder Club Rotario. Repavimentarán cuatro calles de Iguala con una inversión de 15 millones de pesos. El gobernador Astudillo anunció que reencarpetarán con asfalto las avenidas Aldama, Guerrero, Hidalgo y Álvarez. Se agudiza pleito al interior de Morena en Congreso local. Diputados denuncian penalmente a Elguera. Hoy sería relevado. Llama a dirigente estatal de Morena a no abrir la puerta a los externos. Quien apoya al partido debe hacerlo por convicción, no por candidaturas, sentenció Marcial Rodríguez Aldaña. Disminución de cosecha de maíz encarecerá masa y tortilla en este 2020. Estas son las noticias de hoy martes 14 de enero del 2020. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Para cumplir su compromiso de entregar espacios dignos para la educación de la niñez y la juventud guerrerense, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó las nuevas instalaciones del Jardín de Niños Club Rotario y la Escuela Primaria Nicolás Bravo, en este municipio de Iguala de la Independencia, con una inversión cercana a los 21 millones de pesos. Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Guerrero Mercedes Calvo, el ejecutivo guerrerense inició su gira de trabajo a las 9 de la mañana en esta ciudad tamarindera. Estamos haciendo escuelas que han sido ícono y yo creo que no podemos dejar en ningún momento a Iguala en el rezago. Así lo expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores al entregar ambas obras que benefician a más de mil niñas y niños. Sobre el tema educativo, Astudillo Flores enfatizó, para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea exitoso, es fundamental el papel que desempeñan los maestros, pero también cuenta mucho estar en un aula que cuente con las condiciones elementales para trabajar, que los niños vengan motivados a la escuela, dijo. En otros temas, también aquí en Iguala. Con una inversión de 15 millones de pesos, el gobierno del estado, en coordinación con el ayuntamiento de Iguala, reinterpretará cinco calles principales para mejorar la infraestructura urbana de la ciudad, cuna de la bandera nacional. Durante la inauguración de la escuela primaria Nicolás Bravo, el ejecutivo guerrerense indicó que las calles estarán listas previo al 24 de febrero, día que se conmemora el aniversario de la confección de nuestro Lavaro Patrio. El director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado de Guerrero, Javier Taja Ramírez, informó que con una inversión de 15 millones de pesos, se reencarpetarán con concreto asfáltico las avenidas Vicente Guerrero, Miguel Hidalgo, Juan N. Álvarez, Juan Aldama y un kilómetro del boulevard de acceso de la caseta de cobro Iguala-Tasco. Taja Ramírez refirió que de los 15 millones de pesos, 10 serán aportados por el gobierno del estado y 5 por el ayuntamiento igualteco. El gobernador Héctor Astudillo indicó que aparte de los 10 millones que aportará su gobierno, entregará otros 10 millones de pesos para que el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, lo invierta en obras prioritarias. El primer edil del municipio, Antonio Jaimes, agradeció el respaldo que da el gobierno del estado a este emblemático municipio. Y en otros temas, 8 de 22 diputados de Morena del Congreso local demandaron penalmente ante la Fiscalía General del Estado a su coordinador parlamentario y aún presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Elguera Jiménez. Esto por incurrir en presuntas anomalías financieras y abuso de funciones. Denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito se lee en el oficio de demanda que recibió la Fiscalía General del Estado el pasado jueves 9 de enero a las 18.46 de la tarde. La denuncia está firmada por los diputados Blanca Selene Armenta Pisa, Jocelyn Lisbeth Domínguez Serna, Mariana García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsen Hilario Mendoza, Luis Enrique Ríos Saucedo y Moisés Reyes Sandoval. Todos del grupo político de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, denominado superdelegado del gobierno federal en Guerrero. También la afirma el actual vicecoordinador de la fracción de Morena, el diputado Arturo Martínez Núñez del grupo político de César Núñez Ramos, delegado regional del gobierno federal en Acapulco. Por otra parte, 13 de 22 diputados de Morena del Congreso local designaron a su homólogo Jesús Villanueva Vega como nuevo coordinador de la fracción en sustitución de Antonio Elguera Jiménez, quien abandonaría también la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Así, fue notificado este lunes mediante oficio fechado el pasado viernes 10 de enero, el presidente de la mesa directiva Alberto Catalán Bastida, a quien le piden que tome protesta a Jesús Villanueva Vega en la sesión plenaria de este martes. En más información, en franca alusión al exalcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, pidió a quienes no militan en ese partido y quieran apoyar a la cuarta transformación que impulse el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que lo hagan por convicción y no a cambio de candidaturas. Y llamó a la militancia a que nadie le abra la puerta a externos y que metan sus asuntos internos. Lo anterior luego de que desde hace una semana Luis Walton inició una promoción interna de sus aspiraciones a ser el candidato a gobernador por Morena en el 2021, lo cual ratificó este domingo en una asamblea realizada en Acapulco y convocada por el diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Antonio Elguera Jiménez, evento al que también asistieron otros dos aspirantes a esa nominación, Rogelio Ortega Martínez y la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo. Incluso en esa asamblea Luis Walton, a pesar de no ser militante de Morena, llamó a la dirigencia estatal de ese partido para que convoque a la unidad y señaló que desea afiliarse a ese instituto político. En otros temas, a los agricultores les preocupa que las autoridades federales estatales ignoren el volumen de hectáreas de maíz cultivadas en el ciclo de producción primavera-verano 2019, entre 600 y 700 toneladas, un 60% menor al récord histórico de 1.300.000 del 2018, dijo Ebencio Romero Sotelo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Al respecto, comentó que en la página del ASADER no hay una sola información de cuántas hectáreas se sembraron en Guerrero, el padrón de productores y cuánto se compró de fertilizante. No transparentar esos aspectos habla de corrupción que tanto destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya terminó. Así lo señaló. De acuerdo con el líder campesino, la disminución de este grano básico de autoconsumo provocaría el encarecimiento de la masa y la tortilla a partir de este año. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. Un cambio de diseño no es suficiente. Hay que retar lo establecido. Nosotros lo hicimos con el totalmente nuevo Nissan Versa. Retamos la visión con un auto que muestra todo a tu alrededor. Retamos el tiempo con tecnología que se anticipa a lo que viene. Creamos un auto más seguro para todos. Totalmente nuevo Nissan Versa. Retalo establecido. En más información, con mejor infraestructura educativa habrá igualtecos más preparados. Así lo afirmó el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera al atestiguar la entrega del nuevo edificio de la escuela primaria Nicolás Bravo, que fue realizada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien además dio respuesta a una gestión que desde hace un año venía haciendo el alcalde Jaimes Herrera al anunciar una inversión de 20 millones de pesos para rehabilitar algunas de las principales vialidades de la ciudad. Jaime Herrera dijo que su gobierno, con los ahorros que pudo hacer, gastó arriba de 15 millones de pesos pavimentando avenidas completas de concreto hidráulico, entre las que destacan la calzada del Panteón, la calle Caritino Maldonado y la carretera Iguala-Teloloapan, en el tramo de la colonia ejidal Glorieta. Dijo que con este anuncio de 20 millones de pesos, en los que el ayuntamiento aportará 5 millones más para asfaltar las principales vías de comunicación del centro de la ciudad, Iguala le está agradecida al gobernador. Y al mismo tiempo lo invitamos a que nos siga apoyando, pues tenemos un deterioro en el asfalto de las calles de la ciudad, porque desde hace más de 10 años que no se les da mantenimiento. Así lo puntualizó Antonio Jaime Herrera. En más información, la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Concepción Luna Ortiz, afirmó que en lo que va de la administración que encabeza el alcalde Antonio Jaime Herrera, se han logrado avances importantes en el municipio, en diferentes rubros que han beneficiado a distintos sectores de la población, por lo que invitó a unir esfuerzos para que a Iguala siga siendo próspera. Así lo dio a conocer Luna Ortiz durante su participación en los honores a nuestro Lávaro Patrio del primer lunes del mes de enero, realizados en el Monumento a la Bandera, donde afirmó que se han logrado avances importantes en el municipio, no solo en obra pública, también en la parapunicipal CAPAMI, los convenios de colaboración con diferentes instituciones y la implementación de programas y acciones que ya han fortalecido la economía de la población, con la llegada de un número importante de visitantes que se benefician en el comercio general. Los servicios que se brindan a la ciudadanía a través del gobierno digital, así como la adquisición de vehículos recolectores de basura, el alumbrado público y las actividades que han realizado el gobierno del estado y el gobierno federal, las cuales fortalecen y reconocen el esfuerzo de las actividades igualtecas que realizan por el rescate de nuestro querido municipio. Así lo dijo. En otros temas, con la finalidad de ultimar detalles y organizar las propuestas que habrán de presentar en la reunión que tendrá la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores participó en la sesión de ejecutivos estatales, la cual estuvo encabezada por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo Montaño. El titular del ejecutivo guerrerense forma parte de la Comisión de Seguridad. Ahí señaló que en la reunión se revisó y acordaron afinar detalles de la presentación que habrán de hacerle llegar al presidente de la República hoy martes 14 de enero sobre el modelo de enlace y coordinación que Estados y Federación utilizarán a partir de este año a través de las mesas estatales para la construcción de la paz y la seguridad. Astudillo Flores dijo que el gobernador de Michoacán, Silviano Aurelis Conejo, es el coordinador de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, con quien mantiene una coordinación estrecha en el tema de lo que ha contribuido a mejorar la incidencia delictiva en Guerrero. A la reunión asisten gobernadores y funcionarios de la Administración Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana. Volvemos con más noticias después de esta nueva pausa comercial. En otros temas, al encabezar el primer homenaje cívico del año, el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, reafirmó el trabajo y esfuerzo de su gobierno, en el que aseguró que se han fijado acciones para que Taxco siga creciendo y se impulsen labores para que sea una mejor ciudad para vivir. En punto de las 9 de la mañana, el interior de Casa Llana, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Actividades Cívicas y con la participación de la Academia de Belleza Carla, llevó a cabo honores a la bandera, mismos que se realizan cada primer lunes de mes. Luego de rendir homenaje al álvaro patrio, entonar el himno nacional mexicano y el himno a Guerrero, el presidente Marcos Parra emitió su mensaje, en el que resaltó, Hemos trazado y definido los objetivos, hemos hecho un esfuerzo para eficientar los recursos para ir concretando los trabajos. Asimismo, Parra Gómez expresó su gratitud al personal del ayuntamiento por su trabajo y esfuerzo que realizaron durante el año, y de esta forma invitó a que continúen trabajando con mayor entusiasmo, pues refirió que este año 2020 será el año de la consolidación, en la que por medio de la capacitación, esfuerzo, eficiencia y eficacia, se brinde un mejor servicio y atención a la población tasqueña. En más noticias, el alcalde Carlos Alberto Duarte Baena agradeció al gobernador Héctor Astudillo Flores el apoyo otorgado al municipio de Cocula para su desarrollo y el de sus habitantes en lo que va de su administración. Sabedor de que este año habrá más obras de beneficio colectivo, entre las que se encuentra la rehabilitación del tramo carretero que comunica a la comunidad de Atscala, la Fundición Real de Limón, iniciando en el entronque de la carretera Iguala-Chilpancingo. Lo anterior al acompañar al alcalde Carlos Alberto Duarte Baena, al gobernador Héctor Astudillo Flores en la inauguración de obras de infraestructura educativa en la ciudad de Iguala de la Independencia, en donde el mandatario estatal estuvo acompañado de la presidenta del DIF, Guerrero Mercedes Calvo de Astudillo. Asimismo de los secretarios de Educación Arturo Salgado Uriostegui y de Finanzas Tulio Samuel Pérez Calvo, así como del director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Jorge Alcocer Navarrete, entre otros, así como también el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera. En más información, con el objetivo de realizar el corte del listón inaugural y entrega de obra consistente en la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 5 de febrero en la colonia centro de la comunidad de San Vicente Palapa, acudió el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, con la presencia del comisario municipal Santos González Vázquez y el comité de dicha obra. En otros temas, el presidente del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, informó que a partir de esta semana, el comité directivo estatal junto con el delegado del SEM en Guerrero, José Marco Antonio Olvera Acevedo, comenzará a recorrer las siete regiones del estado con dos objetivos. El primero, la renovación de los órganos deliberativos y de dirección tanto a nivel estatal como de los municipios. Y segundo, informar sobre los resultados que se lograron en el Programa Nacional de Afiliación y Refrendo de la Militancia durante la jornada realizada durante todo el año 2019. Abundó el dirigente estatal que este año pudimos hacer 57.391 nuevas afiliaciones, las cuales sumadas a las 53.000 afiliados que ya teníamos, hablamos de un poco más de 110.000 PRIistas debidamente afiliados en el estado de Guerrero, mismos que fueron validados por el Instituto Nacional Electoral. Agregó, Este es un buen número de PRIistas con clara convicción de pertenencia al partido, quienes están dispuestos a trabajar muy fuerte en el próximo proceso electoral que inicia en septiembre de 2020 y culmina con las elecciones en el 2021. Y finalmente, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, anunció que a partir de febrero este organismo cubrirá y cobrará las multas que imponga y garantizó que el costo de las gasolinas y la energía eléctrica no registrarán aumentos de precios en el 2020. Hay una estabilidad e incluso una baja en los precios. ¿Qué podemos esperar para el 2020? Con base a los promedios de Pemex, tomando en cuenta los puntos de distribución, excepto una en la frontera. El promedio del precio de la gasolina regular será de 18.20 centavos en la magna, 19.73 en diésel y 19.48 en premium, lo cual continuará con la política de no incrementar los precios a los carburantes, explicó. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador Sheffield añadió que el informe correspondiente a 13 meses desde que inició la administración actual, hubo ligeros repuntes en el precio de las gasolinas, pero se mantuvo una estabilidad en los precios netos. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas imágenes las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.